Música Que tal amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Blaze y esto es Robocraft Y estoy bastante cabreado Pero muy muy cabreado Porque había construido un robot nuevo Y ha desaparecido, vale Ha desaparecido, no lo tengo Había construido un robot aquí Pero bueno, no sé por qué ha pasado Porque he estado jugando estos días Bueno, estos días Ayer y hoy por la mañana He estado jugando para comprobar Que realmente era bueno el robot, vale Pero bueno, lo que he hecho ha sido El robot que tenía anteriormente Que tenía tantas armas La he cambiado porque Resulta de que abriendo cofres Abriendo cofres me han dado este pepinazo Este cañonaco Y es legendario Es... El legendario, heroico, como se llama aquí Es naranja, vale Naranja, o sea Que pega unas leches tremendas Solo tengo puesta esta Y estas dos armas, vale He descubierto algunas cosas Que... Que la verdad es que me venían muy bien Y es... Los controles, vale Aquí Donde pone configurar No Mentira, aquí no Aquí Controles, vale Yo decía que no había Una forma de saber Los controles del juego Vale, pero Aquí están todas las teclas Que puedes ir poniendo O sea, que puedes ir Modificando A tu antojo Pero hay algo Que todavía No me ha quedado nada claro Porque yo no lo veo aquí Yo he estado mirándolo He estado mirando cada opción Y no lo veo Es... Cómo se activa el puñetero propulsor De los... De los robots Porque hay un propulsor Que es como una turbina Que se pone atrás Y eso te impulsa Pero... Yo no sé cómo se... Cómo funciona eso Centro de gravedad Gestionar carga Disparar Apuntar Enderezar Enderezar, sí Enderezar es... Cuando estás boca abajo Que no puedes moverte Esta tecla lo que hace Es que te crea un aura Alrededor azul Y te va levantando Como si estuvieras Levitando Ya está Eh Pocas opciones más Pero yo no veo Cómo se utiliza el propulsor No lo sé Y eso me vendría muy bien Porque he estado viendo He estado viendo Un arma Que lo voy a enseñar ahora Que es... Mierda Ah, me equivoco siempre Ha de fabricar Que es esta arma Esta de aquí El Tesla Nova El Tesla Es un arma de cuerpo a cuerpo Yo supongo que dará electricidad Y se recarga solo, ¿vale? O sea, con munición recargable Se recarga solo, supongo Igual que las otras armas Pero más rápido, creo No sé Tengo para comprar Varias Pero Pero Yo estoy ya al límite De los 2000 puntos Tengo mis 940 Así que No voy a hacer nada Voy a jugar Vamos a hacer combates rápidos Para que veáis Loto Chaka Que es Eh El arma esta Naranja, ¿vale? Ah, por cierto Ya sé cómo apuntar Que es el botón derecho El botón derecho Es para apuntar Que me viene muy bien Vale, pero aquí Tienen que venir ya, ¿no? Vale, esta es Esta es el Uh, que me lincha Que me lincha Espérate, espérate Ahí va Bien, bien, bien Bien, bien Le he reventado el cañón de arriba Le he reventado el cañón Muérete ya Este es el láser Joder Duro, eh Coño Lo importante aquí Lo importante es Encontrar Al enemigo más débil Al enemigo más débil E ir siempre a por él ¿Vale? Eso es lo más importante De este modo de juego Porque entonces Porque estos son victorias ¿Vale? Mira, uno menos Hostia De mi equipo Soy el único Que ha matado todavía ¿Y este qué hace? Vale, me han tocado Me han tocado Compañeros robots Que son bastante débiles Vale, por aquí Me dice un rayo Hostia Hostia Que buena puntería Tienen nota ese, eh Vale, voy a irme por aquí Con mis compañeros Porque También me conviene Ayudar a mis compañeros Para que no los maten ¿Cuántos? Vale Si no los mato yo antes Hostia 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 Vale, vale Hay que acabar con los rayos Hay que acabar con los rayos Vale Rayos fuera Tú ya eres mío Tú ya eres mío Tú ya eres mío Poquito a poco Ahí va Perfecto Perfecto Ahí va Ahí va Ahí, ahí, ahí Vale Este me lo puedo cargar Este me lo puedo cargar Oh Este es pequeñito El pequeñito El pequeñito El pequeñito Retroceso Retroceso Retrocede Hostia 49 me han dejado Me han dejado sin arma Sin ningún arma ¿Vale? No puedo atacar Ahí va Bien, bien, bien Ya me están apareciendo Hostia Pero será asqueroso Oh Liquidado Vale Voy a recuperar Las dos armas frontales Porque me estaban Liquidando ahí Vale Hostia Me quedaba Bien Este es mío Este es mío Este es mío Esta es lenta Esta arma es lenta Ahí va Hostia Hostia El grande El grande El grande El grande Que viene el grande Uh Uff Eres mío Eres mío Eres mío Ahí va No te escapa No te escapa No te escapa Ahí va Perfecto Me estaba dando Ahí va Me estaba dando otro Me estaba dando otro Porque estaba Lo estaba viendo Cuando te disparan Sale una cruceta O un O un indicador Del lado De donde vienen Los láser Vale Oh Lo he bajado Ahí va Le he quitado La vida en nada Para que veáis El láser este Mierda A ver si puedo Esto Esto es Cuando te vuelcas ¿Vale? Cuando te vuelcas Esto es Ahí va Venga Venga La leche Uff Que coraje Me da Que coraje Me da Los puñeteros Robos Pequeños Pequeños Que son Difficilísimos De acertar Son muy rápidos Y cuesta La misma vida Acertar A los pequeños Joder Vale Tengo nueve muertes Cuatro más Del De mi propio equipo Este que hace Te quiere mover Tío Muévete Ok A que me quedo También atacado No vete ya Ostia Vale Vienen De la izquierda Ostia El gran Lo he hecho Lo he hecho Mierda Lo he hecho Mierda Tiene el escudo Tiene el escudo Todavía Venga ya Hombre No Que cabrón Que me la ha quitado Que me la ha quitado Mierda Lo estaba ahí Reventando Yo Ha venido aquí A tocar las narices Esta arma Quita muy poca vida Ahí va Coño Se estaba quedando así Y todavía seguía vivo Me cago en la leche Uy ahí está el grande Ahí está el grande Con el grande no me meto Que el grande Me lincha Pero bien El grande tiene Eh Tiene Eh La misma capacidad Que yo Pero Digamos que Sus armas Hacen mucho más daño Que las mías No sé por qué Ostia Ya te vale Más tanto Los etes Mis armas Aunque yo tengo El láser este Legendario Pero por lo visto Los legendarios Tampoco es que sean Tan buenos No sé Yo creo que no Que no son tan buenos Deberían quitar Un tocho de vida ¿Dónde está? Para Para Ahí está Mi amigo Vale Esta 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 alarma Esta alarma Significa De que estamos Llegando ya Al tiempo límite De ganar ¿Vale? O sea De la batalla Al tiempo límite Quedan 44 segundos A ver 44 segundos No No vamos a poder Completar el todo No Quedando 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 Por matar Coño Al moverse Al moverse Le quedaban ahí Menos Le quedaban ahí Menos Para matarlo Me quedaba Uno Las batallas Son Las batallas Son Por tiempo O por muertes ¿Vale? Son No sé cuánto tiempo Nunca me he fijado Del tiempo que es Pero son 25 muertes Por equipo ¿Vale? O sea Que si Que si mi equipo Hace 25 muertes Se acaba el combate Que ha cogido Mucha experiencia Vale Ahí va el oro Hombre Si es que Si es que Que más ha matado Menuda Basura Pero menuda Basura Que estafa Los combates Son A muertes O por tiempo ¿Vale? Los combates Tienen un tiempo Si ese tiempo Termina a cero Se acaba Evidentemente Y si Eh Tu haces 25 muertes También se acaba Bueno Tu haces tu equipo Eso quiere decir De que La batalla se termina O cuando termina el tiempo O cuando hace las 25 muertes A mi me quedaba Bueno Cuando Cuando Yo he estado con el grande Este de los últimos Llevábamos 23 muertes 23 He matado al grande 24 Y el pequeñito Le quedaba esto Y era el 25 Pero bueno Me han dado la de oro Que es lo que cuenta Y ahora vamos a hacer Otro combate Para seguir ahí Cogiendo experiencia Dinero Porque quiero comprarme La ametralladora tocha ¿Vale? La gasling La que es legendaria Eso tiene que pegar Unos pepinazos Tremendo Pero tremendo Se tiene que acabar La energía Pero rapidísimo Pero será mierda ¿Habéis visto? Que me ha arrollado El asqueroso este ¿Y ahora qué hace Disparando contra eso? No, no, no Me cago en tus muelas Todas que me la han quitado Joder Otro que Pero ¿Por qué me lo quitáis? Me quitan la muerte Hostia Los mierdas estos Vale Vale Esa es mía Hostia Uh Quebrantito A la patacoja Vale 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 Que coraje me da Que me quiten Sin muerte Joder Lo tengo yo Casi reventado Vale Vale Voy a recuperar energía Porque si He gastado mucha energía Con eso Hostia Hostia Ese es mío Ese es mío Te lo voy a quitar 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 Ahí va Te lo quité Joder Joder Espera 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 Voy Me estoy haciendo De oro aquí Me estoy haciendo De oro Hostia Ese cual es Ah Ese es blandito Era blandito Me estaban dando Por otro Me estaban dando Ahí Este es el que me estaba dando He visto el rayo antes Hostia Este es bastante duro Este es bastante duro Hostia Que tiene una lisa detrás Hostia Pero será el cerdo Venga 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 Tú eres mío No te escape No te escape No te escape Un televisor Un televisor asesino Pero voy a recuperar vida Hostia Mierda No me deja No me deja Voy a recuperar vida Porque estoy al 62% Uno Me han quitado Me han quitado Mucha coraza Me han quitado Muchísima coraza Armas no Pero coraza Así Vale Allá hay dos Allá hay dos Este es mío Este es mío Este es mío Lo dejo Lo dejo Lo dejo en la mierda Lo dejo en la mierda Lo dejo en la mierda A ver La sirena esta que suena Suena Cuando Cuando queda Una muerte Una muerte Para completar las 25 O cuando queda Un minuto Para terminar la batalla Vale Lo he dejado en la nada Aquí viene otra vez Que este va a ser mío Espérate que se le acabe El escudo Ahora Mira cómo corre Mira cómo corre Mira cómo corre Ay que no he quedado primero ¿Por qué? Pero que Qué mierda Qué mierda No he quedado primero Es que las ayudas Cuando tú ayudas a un compañero Parece que eso cuenta más Que las muertes O los puntos O todo Menuda basura Yo espero que me den Ah mierda Plata Casco Bien 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 Me han dado una hélice épica Bien 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 Yo quiero Yo quiero que Que me vayan dando Cositas buenas Por ejemplo El cañón este de aquí Bueno como ya he dicho antes El legendario Me tocó en una de las cajas De esta Haciendo un combate Me tocó Y digo Hostia Perfecto Me hubiera gustado más La metralladora Pero Oye No hay que Quejarse tanto Y Hay que conectarse Todos los días Porque todos los días Te dan una recompensa Vale Que es un cofre Y en el cofre Vienen recompensas Muy 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 guapas Vale Puede venirte una mierda Pero normalmente Te vienen cosas muy guapas Yo Bueno normalmente Yo llevo Cinco o seis días jugando Tampoco soy muy experto Pero De todas las veces Que estás jugando Me han dado cosas Bastante buenas Vale Y Mi propósito es Construir Un robot Gigantesco Pero gigantesco Aunque ocupe Diez mil de CPU Me da igual Pero gigantesco Que tenga Ochocientas mil armas Eso va a ser Mi propósito Pero mientras tanto Voy a experimentar Con algunos prototipos Aéreos Y De ruedas De patas O sea Variando Vale Así que nada Para el siguiente capítulo Intentaré Intentaré tener El robot Espero que no se me borre Otra vez Y que más decir Que nos vemos En el siguiente capítulo Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima